Hola a todos, hoy os quería decir el verdadero significado de Cat Noir Y es que la verdad, hoy me ha contado mi madre que ayer o antes de ayer, no sé cuándo vio un documental de un personaje que se llamaba Cat Noir Existió hace años, no sé cuándo, porque no había el documental, sino mi madre Y luego con internet, y le ponía que fue un personaje que existió años, hace años Y yo creo que Thomas Astruc ha sacado ese nombre de Cat Noir Para que recordemos a ese personaje que existió hace años Cat Noir Bueno, Ladybug Es un personaje que existe actualmente Pero en el documental que le dio la información que le ponía en Facebook Pues se le sabía que era un personaje que sí que existió Que había un personaje que se llamaba Cat Noir Y que, bueno, que era un personaje que ya se había muerto Eso lo ponía, y que yo creo que Thomas Astruc ha sacado ese nombre de Cat Noir Para que recordemos a ese personaje que vivía en París Y que ahora mismo no existe porque se ha muerto hace años Eso salió en el documental que vio ayer o antes de ayer mi madre Ahora, no es que sea ahí mismo Cat Noir de Night Viva No, es que yo no pude grabar en nada porque no estoy en un personaje que me sacó mi mejor no, ¿cierto? Pero no es que sea Cat Noir de Night Viva Yo creo que el Prodigio lo sacaron de Xie E inventaron la fuerza, por así decirlo Y para recordarlo, pues quería hacer eso Porque, bueno, recordó un personaje que está huyendo Bueno, el vídeo se acaba aquí Espero que os haya gustado Dejadme vuestros... Lo que pensáis vosotros está aquí a un día ¿Vale? Y nos vemos en otro vídeo para... No sé, decir más cosas de estas Si queréis que hagáis más vídeos así Me lo decís en los comentarios Y de momento hemos terminado con este vídeo Hasta luego, mis chicos